ok estos para las cortinas están también con etiqueta rosa por solo 9 y antes 13 creo que los tres y los tres así que solo uno no son los tres por solo 9 y antes a 13 estos listos este que está solo 5 y antes 7 eso es normal pero este sí esto es para una cortina una ventana pequeña esta cosa mantecosa por solo 10 y dice que tal como está o sea que sin que no sé pero aquí está esta cosa por solo 10 la lámpara la cabeza de la lámpara ok seguimos seguimos no presión normal ok esta lámpara de escritorio por solo 12 y antes 25 es esta esta está bonita este también hoy está más barato 10 vean uno también tiene 10 y antes 20 esta lamparita igual está muy bonita esa está bonita más cara 14 y antes 20 no pues mejor me llevo esta y están iguales a ver esta no tiene presión no sé dónde esté pero bueno igual este también tiene por solo 14 y este a 10 este a 12 estos tres este 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 también 14 y antes 20 este igual super así como industrial y por solo 17 y antes 25 esta lámpara y estas tres igual 14 14 14 y antes a 20 porque esta cosita para decorar tu pared y poner colgada bueno y poder colgar cosas aquí abajo tiene esos ganchitos ganchitos está por solo 14 y antes costaba 20 vean está bonito hoy está pesado vean cuelgas puedes poner algo más para decorar la parte de aquí y luego abajo puedes colgar no sé otras cosas como llaves o no sé por sólo 14 por sólo 14 así que vamos a seguir viendo más cosas por acá que me falta por acá aquí me falta que no les he enseñado nada y ya casi vamos a terminar 6 6 esta cosita a ver acá hoy ya vi algo acá 7 y antes 10 esta plantita vean qué bonita está muy bonita hoy ya vi algo más acá esta cosa por igual 7 y antes 10 con estas flores con estas flores amarillas con estas flores amarillas 7 y antes 10 también están estas blancas también están estas blancas igual 7 y antes 10 a ver estos no 4 oh vean esto qué bonito por sólo 17 este y el otro igual 17 este los dos cada uno a ver estos corazones de piedra 10 10 esto esto no precio normal igual todo aquí a precio normal 5 ahora sí me voy a los trastes 3 y aquí veo algo este sartén por sólo 7 y antes 10 este y este lo único que tiene no tiene ninguno oeste también este cuesta 9 y antes 13 este vean este está más grande vamos a ver atrás este no bueno es que el precio está atrás entonces no sé si le pusieron tendría que casi voltear este no precio normal 9 ahora vamos a seguir buscando este igual precio normal a ver seguimos buscando precio normal saben qué voy en la parte de atrás para ver mejor así no tengo que voltear todos a ver de acá nos podemos dar cuenta si tiene o no 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 oh sí vean vean o este también vean este verde tiene 8.49 y antes 12 pero ahí enfrente no me voy a dar cuenta porque pues es imposible voltear todos cada uno creo que son todos por lo que veo sí de acá atrás a ver esta tablita está sólo 8.49 vean esta grande esta tablita para partir cosas por sólo 8.49 y antes costaba 12 también este tiene 8.49 y antes 12 pero este es un set trae dos la mamá y el hijo a ver este 8.49 igual y antes 12 este el de arriba también tiene este cuesta 6.49 y antes 6.49 son 2 esto también tiene 14 y antes 20 vean son cuántas cosas son o sólo son 5 a ver esto precio normal precio normal precio normal que más tenemos por acá oh todo esto tiene etiqueta rusa que es esto 4 y antes 6 pero que es cookie cookie icing set ok es glaseado para decorar tus galletas así vean todos estos qué bonito se ve por sólo 4 cada uno a ver seguimos aquí en la accommodation oh esto también tiene 99 centavos y antes 3.49 no es mieles cada vez sí creo que sí por sólo 99 centavos a ver este 5 dólares y este no precio normal qué es esto precio normal precio normal aceite de coco igual precio normal a ver esto también precio normal necesitamos más cosas con etiqueta rosa qué es esto 1.99 y antes 2.79 pasta oh 1.49 pasta de espino ok 1.49 y antes 2.19 ay qué es esto parecen gusanitos eh así que es todo aquí a ver de este lado oh esto también tiene a ver vamos a ver 3.49 y antes 5 esta charolita de cristal para hornear para hornear todo son 2 y los 2 están así ah no son 4 y los 4 tienen vean ahí es y acá abajo estos 2 a ver estos no precio normal y este también 3.49 3.49 y antes 5 este 10 y antes 15 qué es esto oh para hacerte tu café expresso expresso mocha pot expresso maker creo que es todo por aquí bueno seguimos 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 esto está siendo normal también 5 a ver esto 4 4 este también 5 49 y antes 8 este 5 49 y antes 8 4 y antes 6 este botecito chicas vean lo que acabo de encontrar este cuadrito está súper bonito vean qué bonito por sólo 49 centavos y costaba 10 10 vean incluso el precio está atrás este vean 10 y antes bueno antes 10 y ahorita por 49 centavos me lo voy a llevar porque así me va a servir me estoy llevando también esa cosa una extensión por sólo 10 y antes costaba 14 y esa lámpara por sólo igual me costó 11 y estaba 22 y esta cosita para guardar cosas porque yo ocupo más tengo unas ya pero me hacen falta más cositas para mi cocina y aquí ya les enseñé creo a ver este bote que es esto 3.49 y antes 7 esta cosa es como para guardar tus cositas para las galletitas así como los diseños y bueno aquí lo demás creo que ya se los había enseñado creo que sí todo lo demás no aquí no me he pasado aquí que es esto un cuchillo este normal ok esto está sólo 3.49 y antes 5 esto también 3.49 y antes 7 le hace falta 1 acá atrás tenemos este igual son 2 iguales le falta 1 por 6.49 este 1.99 y antes 3 y este igual a 1.99 3.49 y antes 3 seguimos con esto 3.49 y antes 5 para guardar tu comidita a ver esto 4 4 y antes 6 pero cada uno creo que no es 3 pero están sueltos no sé bueno está sólo 4 a ver este 4 igual a ver este no precio normal tenemos que revisar porque uno nunca sabe 4 acá veo algo qué es esto 2 dólares qué es qué es oh soporte para bloque de sal de Himalaya oh ok por eso los 2 dólares y antes costaba 4 a ver vamos a agacharnos no precio normal esto también ya estaba a punto de irme pero me encontré estas dos ollas vean este está sólo 19 y antes costaba 25 7 está bonita esta olla y esta más pequeña está sólo 14 y antes costaba 20 qué bonita es olla y también esta cosita que está aquí por sólo 7 esta ollita vean con su tapita por sólo 7 y antes costaba 10 dólares a ver este no precio normal normal o no no se ve vamos a ver acá abajo no precio normal y este este igual precio normal a ver este sartén igual precio normal y bueno esto ya se los había enseñado pero vean es este que también tiene etiqueta rosa lo vimos de atrás se recuerdan cuánto está 849 estas dos este 7 y el de atrás 849 y es este 9 y este hace y y y y chicas ya me tengo que ir espero que les haya gustado este video recuerden que cada lunes ponen etiquetas rosas en todas las tiendas de ruedas de aquí de Estados Unidos y para las que me preguntan estoy en el estado de Carolina del Norte muchas gracias a todas las que son nuevas suscriptoras espero que les guste mucho este video oh ya vi algo más aquí esto no lo había visto oh $6.49 ups y antes $9 es esto que dice welcome, bienvenidos por solo $6.49 oh este también como es posible tenerlo aquí vean que bonito por $4 para poner tu vela algo así vean se los voy a enseñar ay según yo ya me iba mmm que tamaño este un ejemplo nada más así le quitas la tapita y lo prendes y vean que bonito por solo 4 por solo 4 será que me lo llevo porque si está bonito no está nada mal pero encontré este por solo 4 ok como les decía ya me tengo que ir nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!